¿A por cuál vamos ahora? Vamos al montículo funerario y de ahí a Boadanu. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué será esto, no? El montículo este. ¿Es esto? A ver. Es que esa zona... He vuelto a hacer lo mismo de antes, he tenido que matar al jefe anterior, porque esta zona, pues eso. ¿Qué es esto, el montículo? No. Claro, como no sabes cuál es la pantalla más jodida, pues siempre vas vendido. Es eso, ¿no? El montículo. Tiene toda la pinta. Esto de aquí. ¿Será sacrificar a un personaje por hacer fuertes a otros? O algo por estilo. ¿No? Pues para abrir esa puerta. ¿Qué desea pedir a la bruja carne por acero? Eso, pues venga, va. ¡Espera! ¡No! ¡Al final, sacrificar a un compañero! Sacríficame, ¿as ya? A por el gordo. A por un gordo. Tío, te la pinta. O sea, he sacrificado... Yo cuando pensaba que se refería a carne... Cuando pensé que se refería a la carne, yo me pensaba que se refería a otra clase de carne. No a eso, pero vale. Vale. Vale, me voy a malgastar a un guerrero. La verdad, no voy a negarlo. Me voy a malgastar a un guerrero. Acabo de matar a un compañero porque no... O sea, a ver... ¿Qué iba a saber qué iba a significar la carne? Estamos siete ahora. No, no es por aquí. ¿Por dónde coño es? Ah, sí es por aquí, pero por abajo. ¿Dónde coño es? ¿Por aquí? ¡Me lío! Espero que este sea un poco más fácil. Con lo que me pasé antes la pantalla ahora está un poco tontete, ¿eh? ¡Mira esto! ¡Mira qué mierda! ¡Mira qué mierda! ¡Ya! Que este tiene una buena espada. Vamos con ella. Vamos a perderla. ¡Vamos a perderla! Ya veréis. Apuesto a que este... Ah, bueno, mira. Tiene menos vida. O sea, este es de los fáciles. ¿Vale? Y encima tengo una buena espada, así que... Voy con mi espada, la verdad. Este es de los fáciles, o sea, no me jodas. Otra cosa es que me caiga y me jode la partida. Y me jode la partida. ¿Vale? 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 ¡Oh, qué fácil es! ¿Cómo será el dios de aquí, la verdad? Pero me jode haber sacrificado un personaje, tío. Me jode muchísimo haber sacrificado un personaje. Y lo que más me jode es que me den atributos negativos. Es lo que más me jode. Pero bueno. Mira. Es como fácil, ¿eh? Con esta arma ahora, yo creo que igual, no ha sido mala idea haber sacrificado a uno. Otra cosa es que suerte que no ha sido uno, pues... que valga la pena mantener. Venga, venga. Toma por un rato. ¿Por dónde hay que ir? ¿Será un tritón? ¿Será Poseidón? ¿El jefe de esta zona? Casi la cago. Casi la cago, muy fuerte. ¿Es por aquí? Sí, por aquí arriba. ¿Cómo de largas pueden llegar a ser las pantallitas? Claro, es que si no me dan buenas armas, también, ¿qué es lo que digo? ¿Eso qué es? Estoy escuchando a alguien pues hacer un... Ah, vale, ya estoy viendo. De sacrificio, ¿verdad? Uy, que me caigo. ¿Es por ahí abajo seguro? No. Oh, sí. Espera, voy a... Sí, sí, es por ahí, es por ahí. Se conecta, se conecta. Se conecta, se conecta, se conecta. Para matar a este. ¿No? Yo creo que sí, ¿eh? Me pone nervioso la peña llorando por aquí, ¿eh? Ah, ya está. What? Están las dos, obvia. Dixie Park. ¿Qué te harás? Hostia, qué guapo, ¿no? Un hito. What? Me ahoga. Me ahoga. Me ahoga. ¿Y ahora? No, 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 no. Como que no es la hostia, ¿no? Este jefe, ¿no? Qué putada. Chiquitín. Guadalu. Tipa. Ah, que ahora le bajan los atributos. Es que me lo debería venir. Que le bajan los atributos, pues no sé. No es lo que has pasado tan mal, ¿eh? What? Claro que sí. ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado? La mierda. Ogmius. No me jodas. Hay un dios con el nick de mi tío. Vale, esto ha sido fácil. Voy a intentar hacer otro. A ver si no me jode. No me joder. No me joder. No me joder. ¡Gracias!